Quinta jornada de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, con la marca España como principal protagonista. Sobre todo a través de la cordobesa Juana Martín, que se ha sumado a la larga lista de diseñadores que han decidido hacer un homenaje a nuestra cultura. España es la que ha hecho que haga todo eso. Quizás esa imagen que queremos reivindicar, que otras veces no hemos hecho o no hemos avergonzado del aire español, pues ahora hemos querido darle ese aire nuevo y sobre todo cercano a la calle. Queremos que la calle se viva y que la gente de a pie lo pueda reutilizar para diario. Martín ha puesto en alza el valor de la tradición con el blanco y negro. Me ha encantado. La verdad es que la combinación del blanco y negro, los primeros vestidos han sido unos diseños preciosos, después el estilo que ha tenido en muchos casos del capote, un estilo tirando, como siempre, Juana, al sur. Ese rollo taurino que es lo que a mí me engancha y hoy ha sido un sueño hecho realidad. Por su parte, en su décimo aniversario, el diseñador bilbaíno John Fitt ha querido hacer un homenaje a la ciudad lisboeta. A la colección de Lisboa, a la ciudad de Lisboa, a la inspiración también de los estampados es por Gastón y Daniela, todo el tema interiorismo, sacado al exterior, a las prendas, a lo inmunitario. Las líneas del desfile han seguido un camino depurado, con prendas sin costuras y de una sola pieza. Me ha encantado. Me ha parecido muy femenina. Un verano quizá un pelín más sobrio del que otros diseñadores han presentado. A mí eso me ha gustado mucho. En la jornada de hoy ha hecho acto de presencia el diseñador de Frondosa Barba, que ha vuelto a conseguir que nos sorprendamos con sus propuestas. Lejos de sus habituales diseños divertidos y originales, esta vez Carlos Díez presenta una colección llena de espiritualidad, bajo el nombre de Mantra. Aunque suene cursi, una colección como más pensada para vestir el alma que el físico. Es decir, estamos en un momento en el que hay una saturación tan grande de ropa, de imágenes, a través de las redes sociales y de todo, que está un poco como saturado. Mientras que TCN nos ha propuesto un verano azul, dorado por los tonos del sol y ambientado con los colores más campestres. Mucho bañador. Y aquí le hemos puesto a la mujer un poco más del bañador piscina, del aire años 50. O sea, yo creo que es una de las personas muy cómodas y el buscar algo más del bañador. Raquel del Rosario, Olivia de Borbón, Nuria Roca o Silvia Jato se han dejado ver en el desfile de Totón Comella para la firma TCN en la recta final de la Fashion Week Madrid.